Tropita y Bebo Nada quiero hacer, si a mi lado miro y no te tengo Yo no puedo seguir, si tu no estas aquí Tu amor se llevo, mis debilidades y todos mis miedos Me has hecho fuerte en ti Y ahora puedo decir Tu sabes que soy nada sin ti Si no me hablas me siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tu sabes que soy nada sin ti Si no me hablas me siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tu sabes que soy nada sin ti Te diré lo que pasó cuando caminaba sin tu dirección Hundido en el dolor así se encontraba mi corazón Creía que lo iba a llenar en placeres del mundo y su vanidad Pero vi la realidad, todo fue mentira, seguía igual Hasta que llegaste, mi vida cambiaste Mi corazón sanaste, tu me transformaste Ahora vivo por ti Cuán grande es tu amor, no tiene fin Tu sabes que soy nada sin ti Si no me hablas me siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tu sabes que soy nada sin ti Si no me hablas me siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tu sabes que soy nada sin ti Nada sin ti Jesús Hasta que llegaste, mi vida cambiaste, mi corazón sanaste Tú me transformaste, ahora vivo por ti, cuán grande es tu amor, no tiene fin Sabes que soy nada sin ti, si no me hablas pues siento morir Tu presencia deseo aquí, oh Jesús yo me rindo ante ti Sabes que soy nada sin ti, si no me hablas pues siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Sabes que soy nada, nada Sigue, 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 el sonido diferente Sube, sube Dominicano presente, con güira y tambora, vámonos Tú sabes que soy nada sin ti, si no me hablas pues siento morir Tu presencia deseo aquí, oh Jesús yo me rindo ante ti Tú sabes que soy nada sin ti Tropita y vivo Tropita y vivo